Creo que tenemos una plantilla muy equilibrada, una plantilla muy competitiva y algo que ellos ya saben es que el que no tenga la capacidad de ser competitivo y de defender estos colores de una manera muy intensa, de una manera muy agresiva en la cancha, no puede estar en esta institución. Este es algo que marcamos claramente como un punto de honra. Después, dar las bienvenidas a lo que son los nuevos jugadores que llegan, los refuerzos. Cuando yo digo que es una plantilla más equilibrada y más competitiva, pues pasa decididamente por la elección de esos jugadores. Entonces déjenme pegar lo que dice ahí de preparados para hacer historia, ya para añadir algo más que queremos decirlo con mucha convicción en el día de hoy. Más que preparados para hacer historia, este es el grupo de elegidos para hacer esta historia. Y esos, los que llegaran hoy, son muy importantes en ese recorrido, en ese camino. Hace mucho tiempo que incluso en Cruz Azul tampoco teníamos gente de las fuerzas básicas. Por eso es muy importante tener tres, cuatro, porque falta Santiago aquí, no está hoy entre nosotros, de los que vienen de abajo para generar lo que presentamos hace seis meses que era muy importante para esta institución. Hablamos de la identidad y hablamos de la unidad. La unidad ya la conseguimos en términos de decomuntar desde las bases, desde la cuña de esta gran empresa mexicana, de este gran club mexicano. Y quiero nada más terminar con lo que son nuestros objetivos que Ricardo ya definió. Para nosotros será la gloria o nada. Vamos por todo. Somos Cruz Azul, somos grandes. Muchas gracias.